Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí, es la que me hace vivir así, sin embargo, solo estoy Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar el no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí, es la que me hace vivir así, sin embargo, solo estoy La felicidad, que te quise yo dar, pronto se fue, y no lo quiero entender Nunca creí que te fueras tú, triste es pensar el no volverte a mirar Sin embargo, no podré olvidar, ese rostro tuyo que me hacía soñar, tu recuerdo llevo en mí ¡Gracias! ¡Gracias! La felicidad, que te quise yo dar, pronto se fue, y no lo quiero entender Nunca creí, que te fueras tú, triste es pensar el no volverte a mirar Sin embargo, sin embargo, no podré olvidar, ese rostro tuyo que me hacía soñar, tu recuerdo Yo llevo en mí, siempre en mí, llevaré solo en mí, que me voy de aquí Nunca creí, que tevari, que te thấy potencia haría lo느 de aquí Being a